Esta sesión me gustaría volverlos a escuchar para que todos quedemos como en una sola tónica. Y pues vamos a iniciar. Bueno, entonces voy a ir con el llamado de lista. La idea es que cuando una persona esté dando su texto, mantengamos el micrófono apagadito. Entonces, Diego, la idea es mantener el micrófono apagado porque muchas veces se escucha el micrófono tuyo. Entonces, la idea es mantenerlo apagadito. ¿Listo? Vamos ahora a ir por el orden que les acabo de decir. Entonces, tenemos... Tenemos... Bien. Jordan, yo sé que ya tú lo dijiste en la clase anterior, pero sería bueno volver a escuchar para que tengamos un buen inicio. Bueno, profesor. El primero, que lo llame el pintor, y es así que... Algo negro como televisor viejo, agua rozando a los gatos, y los gatos saltando emoción, las sombras como el temor, el pintor muy alegre por la pintura que ha creado. El segundo se llama un viaje, un viaje por el desierto, andando sin control. En un lugar abierto, nos encontramos con un reloj. Muy sorprendidos, nos estrellamos, ya esto el otro, la mujer de negro. El otro, tan pensativa como una cara de amargura, porque piensa que no está sola, que la muchacha de al lado, con su teléfono en mano. No sabe qué hacer, si decirle que sostenga bien el mano. Y ya por el otro, el paraíso. El agua tan transparente como un espejo, estando brillando los árboles bien formados. Tan bonito como el cielo, bien brillantes son los pastales, como... Me perdí esto... Ah, no, ya. La casa embrujada. Tan sucio como rebaño, los fantasmas gozando. Las tuberías empolvadas, solo una luz brillante. La del tejado dañado, en la cual me miro sin tener, sin tener ningún descanso. Los árboles brillantes, caminando en la lluvia, tomados de la mano. Un pueblo cercano, bien brillante como ciudadanos. Ya, profesor. Bien, Jordán, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar con el texto que compartió Ariana la sesión anterior. Ariana, ¿cómo nos recuerdas, porfa, tu texto? Gracias. El primero dice, parado al lado de la secha, mirando a través de la ventana. Vi un gato saltar, cayendo casi en mi cara. Jugando con varios compañeros más. Saltando y jugando. El segundo dice, manejando en mi auto, mirando al cielo y viendo en tu mano la hora en la que llevo. El tercero dice, piensa en cómo me miras, mirando tus ojos, mirando el espejo que se rompe pensando en el tiempo que pasamos juntos. El cuarto dice, mirando el cielo azul y los árboles hermosos, viendo el sol entrar en las montañas, con su carretera y su lago, pintado en el color de tus manos. El quinto dice, viendo las casas que quedaron atrás en todas las guerras, la segunda en que oró, dejando las casas sin techo y sin nada. Y viendo todo lo que las guerras dejaban. Y la sexta dice, llegando a la ciudad en donde estás caminando, entre luceros y caminos y las casas y sus dueños, con sus árboles de primavera, caminando con la chica de sus sueños y su lago y tu mirada, cualquier se pierde en ellos. Gracias. Listo, Ariana. Gracias. Algo muy, muy creativo. Bueno, profe. Vamos con Eduard. Eduard, ¿qué nos puedes comentar tú? Eduard no está? No, se desconectó. No, profe. Bueno, raro eso. Juan José, escuchamos tu texto. Los gatos están volando en el agua y el señor saltó. La silla estaba flotando y el cuadro de la pintura. En una mirada profunda, el gato y el loro ven pasar el tiempo. El hombre tenía la cortina alzada. La mujer estaba pensando, analizando, pasar la vida con la vista en el oriente. Me hace sentir la vida que tiene la naturaleza en cada gota de agua y hoja de árbol y una casa vieja. y el techo está dañado y está abandonada y los tubos están viejos y hay tierra y piedras. Las hojas están cayendo del árbol y está lloviendo el amor de una pareja romántica. ¿Listo? ¿Ya terminaste? Ya. Bien. Juan José, hay cositas que hay que empezar a mejorarlas porque quedó un poco simple. La idea es como ser un poco más reflexivo en lo que se quiere mostrar con las palabras cuando uno ve una imagen, porque quedó como muy superficial. Entonces, la idea es esa, bueno. Pero el resto, pues, hay cositas que se pueden rescatar. Hay cosas que son muy, muy interesantes, ¿vale? Muy bien, Juan José. Brian, te escuchamos. Pues, yo no quiero decir. Me da pena. Pues, creo que a todos nos dio, nos da lo mismo, ¿no? Nos da pena decir las cosas, pero, pues, todos están ahí con ganancias de escucharte, Brian. ¿Puedes decir cuál queda o repetirá o no sé cuál? Léenos todo lo que escribiste porque, pues, muchas veces por la pena, pues, podemos encontrar cosas buenas y nadie se va a dar cuenta porque por la misma pena nadie las va a ver. Léen lo que escribiste. Todo. No importa. Es así. Una obra maestra dentro de la pintura muestra la libertad de los animales. El dueño inspirado en la felicidad de sus gatos imagina un viaje al espacio rodeado de cosas materiales. El agua en el espacio lo hace flotar como los gatos y todo lo demás. Como que eso fue lo único que escribió porque no le dio más. Brian, ¿hasta ahí llegó? Yo, pues, tengo más. Léelo todo, léelo todo. No importa. Todo, todo lo que escribiste. Pero no son del mismo, ¿no? No, no. O sea, no importa. O sea, igual hizo Jordan lo mismo. Él dividió los poemas con las imágenes. O sea, él lo hizo uno. Yo también. Yo también. Yo los dividí también. Entonces, si quieres, léelos todos. No importa. El tiempo separado está en una mano. Gigante roca y un carro, pero están en el desierto. Un gato con un carro se chocó contra la mano del tiempo. Una piña encima del carro y un color en la mano. Y un loro en la mano. En el dedo de una mano. En una cortina, una chica delante. De la cortina alguien la sostiene. Todo está negro y nadie lo sorprende. Un bosque muy lindo se refleja en el agua. Allá hay árboles, montañas. Hay sol que lo refleje todo. Hay arbustos, hierbas que también se reflejan en el agua. Un granero abandonado, todo está dañado. Las escaleras, las máquinas, el piso está muy sucio. Las paredes también. En primavera, una calle muy bonita con cosas detrás. De una chica con lluvia que remoja mi sombrilla. Todo se ilumina. Todo se ilumina. Con faros alumbrando, se ve más bonito. El piso de colores, el hermoso, igual que los árboles. Ya. ¿Son todos, Brian, o vas a agregar algo más? No, todos. Bueno. ¿Recomendaciones, Brian? La primera es como organizar los versos, porque pareciera que los escribiste por todo lado. Entonces, la idea es escribirlos, condensarlos en un solo versito. Yo sé que hiciste un poema por cada imagen. La idea es que se vea que fue un poema por cada imagen. Porque parecía que escribiste los versos en diferentes páginas. Entonces, mientras buscabas la página y leías. Mientras buscabas la página y leías. No, profe. Como mi cuadro es grande. Entonces, la idea es más el tema de la lectura. Tratar de no ser tan pausado porque se pierden ciertos hilos. Aunque rescato algunas imágenes que por ahí vimos. Digamos, el hecho de la metáfora, que se choca con la mano del tiempo. Eso es una metáfora. Hay otros por ahí que rescato, pero fue el que más me agradó. ¿Listo? Entonces, Brian, muy bien, ¿vale? Bien. Vamos con Ángel. 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 Bueno. Mientras Ángel recupera su conexión. ¿Edward? 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 Profe. Profe, sí, pero tiene el micrófono desactivado y la cámara desactivada. Sí, pero no sabemos si es por conexión o se fueron. ¿Edward? No creo. ¿Edward? 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 ¿Ángel? ¿Edward? 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 Bueno. Voy a escribir un mensaje en el chat. Profe, que tiene internet muy malo, me está diciendo acá en el WhatsApp. ¿Quién dice? Ángel. Bueno, Ángel. ¿Edward? 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 Bueno, Eduard se salió. Listo. Mientras tanto, podemos pasar. Emanuel, compártenos tu texto. Nuevamente. Voy, Profe. La alegría que te da y te quita, te apega y te agita, el agua deriva. En tu piso, agiarte al vuelo de tu amor. ¿Leo el segundo, Profe? ¿Leo el segundo, Profe? Pienso en el pasado, dentro de mi carro, mi sol brilla, dentro de la piedra hay tiempo. Eso no es como un celular. Escribo en defensa... Este es el tercero, Profe. Escribo en defensa de la tristeza. Pido al hombre que no me deje en la oscuridad de tu viejo recuerdo. Podrá nublarse el sol. Podrá secarse la naturaleza. Podrá su belleza romperse como un délice, pero nunca mi amor por ella. Hay peores cosas que la soledad. Estar solo en la tristeza, la pobreza de tu corazón, en la tristeza de mi alma. En otoño, en el otoño de tu corazón, hay una luz de amor, un lago de amor y de esperanza en lo profundo de mi alma. Listo, Manuel. Muchas gracias. Ángel, ¿ya nos escuchas? Profe que solo tiene dos líneas de internet y ya tiene dos líneas de internet y va muy malo, según él. ¿Está por WhatsApp o está por Wi-Fi? ¿Por WhatsApp? ¿Por datos o por Wi-Fi? Por datos, pero con datos son los que yo intenté cuando se me fue a internet en una reunión de Zoom, pero no... Pero él se conecta en frente a una ventana y todo, Profe. Sí, yo me estoy diciendo que se conecta por datos. Es que es raro, porque mira, acabo de revisar el chat y me dice que se me perdió la hoja donde escribí y no me acuerdo. Y casualmente se le va la conexión, entonces... ¿Coincidencias? Pues ustedes creen coincidencias, no sé muchachos, les pregunto. ¿Edward, ya nos escuchas? ¿Edward? Yo creo que no, porque no está el micrófono desabitado. Pero es que él sí se sale y vuelve a ingresar. Emanuel, dile a Ángel que se salga y vuelva a ingresar. Por favor. ¿Edward, ya nos escuchas? ¿Edward? Rofe, no. Se escucha entrecortado. Ya te escuchamos nosotros. Muchachos, apaguemos el video, los que los tienen activados, para que el ancho de banda se vuelva otra vez más fluido. Ah, perdón, ¿Edward ahora sí? ¿Edward? 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 Volvió otra vez de la cámara de ese que hay en mi programa. Bueno, entonces escuchemos a Samuel. También, profe. Ah, y ahora todo les falló el internet. ¿Samuel? A mí no, profe. A mí tampoco. No es que casi no escucho porque mi papá está trabajando allá. Atrás mío. Sí, al fin respondió, hombre. ¿Samuel también? No, no puede ser. No, profe, ya. Ah, bueno. Entonces, papá. Ideas. El gato negro sobre el agua sin miedo. El artista flotando en su creatividad para dibujar. Las sillas flotan esperando ser ocupadas. Y la imagen en blanco y negro esperando el color que tú le pongas. Segundo. El tiempo. El tiempo está en tus manos. El tiempo está en tus manos. Si manejas un carro como un gato, sin razón y sin pensar, te estrellas y detienes tu tiempo. Hay que pasar las rocas sin prisa. Mirando con todos los ojos como una piña. El tercero. Oscuridad. La niña en la habitación con una cortina negra. Oscura. Se ve la habitación pero alguien corre esa cortina y entra la luz por su ventana. Y la habitación de la habitación y niña se iluminan. En las circunstancias de la vida, tú eres el que deja entrar la luz. Tercero. Y el cuarto. Paisaje. El agua clara y limpia. Las montañas gigantes. Árboles verdes con muchas hojas y fuertes. Así es un paisaje lleno de tranquilidad y paz. Paisaje para meditar y admirar la magnitud de Dios. Quinto. Quinto. Abandono. La casa desbaratada, sola, sin nadie, llena de ruina y escombro. Escaleras destruidas. Escaleras destruidas sin techo para cubrir de la lluvia. En una casa. En una casa así no se vive. Porque inspira tristeza y amargura. Pero la unión y felicidad harán que se vaya el abandono. El sexto. El sexto. Atardecer. Un atardecer naranja con lluvia parece ser que otoño llegó. La pareja camina junto abajo el paraguas. Viviendo el momento y su amor. Listo, profe. Hay unos que están densos y uno los trabaja más. Pueden ser algo interesante. Pues en realidad, Samuel, me interesa bastante esa sensibilidad que tienes en torno a lo que recibes de una imagen. Buenas imágenes, buenas métricas ahí. Me gustó bastante. Listo, Samuel. ¿Vas a decir algo, Emanuel? Sí, profe. ¿Qué ángel la conexión no le deja entrar? Pues no sé, muchachos. ¿Ustedes qué pensarían? Es que... Es que me apena participan y por eso es eso. Andan de ingreso. Sí. Profe, ¿qué tal si a dónde se... Oigan en el chat que se desconecte y lo vuelves a conectar? Sí, ya les dije, pero... Dato. No voy a dudar que está con datos. El internet, con los datos. Es raro porque me escribió que se le perdió la ojo, que escribió el poema, que no sé por dónde está. Y cuando lo llamamos ahí, preciso, preciso la conexión de falla. Bueno, este es el reino de las excusas. Terminamos con Diego. Profe, perdón. Profe, perdón. ¿Y profe? Perdón, perdón. Dice, el arte es un sentimiento que se transmite a través de dibujos. ¿Qué sería la vida sin el arte? El arte se maneja a través de los pinceles y las pinturas. Se distrae de la vida cotidiana, con el hermoso sentimiento del arte, de pintar un lindo paisaje, etc. Con el sentimiento de subir hasta el cielo y abandonar la vida de la electricidad. Con una lluvia de ideas, y al final, el pintor se deja llevar por lo que siente. Ya, profe. Bien. Como lo recuerdo, era un poema muy musical. Chévere. Listo. Ahora sí. Dieguito, ayúdanos con tu poema, socialízalo. Diego, ¿también? No. Qué tristeza. Profe, o sea, ¿quién no lo hicieron? Profe, perdón, es que tenía el micrófono es activado. Ah, bueno. Listo. Lo escuchamos. Los gatos están flotando a través del agua. El señor está soltando y pintando la silla. Falta en río. Se lo copió, Emi. Alguien la cogió, el agua sale flotando y la pintura es grande. Voy con el segundo, profe. El gato está conduciendo y se estrelló con una mano que trae un reloj y un loro y está destruida. El auto, encima hay una piña. El auto le sale humo. La señora está pensando. En la cortina, el señor le sostiene la cortina y el cuarto está iluminado por la ventana. El bosque está iluminado por el amanecer. En el agua se ven montañas y grandes. El pasto es de color claro. Ya voy con el quinto, profe. La costa, la casa está muy dañada. Todo es de color café y trae muchos palos. Las escaleras están muy dañadas. Ahora voy con el quinto. Todo es de colores. Está iluminado por luces. Y llueve, se cubre la cabeza y el país que está en Inglaterra. ¿Listo, profe? Bien, gracias, Diego. Recomendaciones. Hay que ser un poco más profundo en la construcción de versos porque me pasó como con alguno de por ahí, en donde se ven cositas que resaltan, pero la idea era hacer un poco más profundo en lo que se ve en la imagen. No limitarnos a lo superficial. Entonces, esa es la invitación, pero en general tiene buen ritmo. La lectura tratar de no hacerla tan pausada porque tampoco es pausarse tanto porque se pierde el hilo de la lectura. Se pierde como la imagen que quieres recrear en nuestras mentes con lo que estás diciendo. ¿Listo? En general... Sí, señor. Eduardo, ya puedes hablar con... por el micrófono. ¿Ya los escuchas? Eduardo. Eduardo. Eduardo escribió que no los escucha. Eduardo. 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 Es que si puedes, solamente nos digas el poema y no es necesario que nos escuches, sino solamente que nosotros te escuchamos, que veo que te escuchamos muy bien. Parezco un trabajo de lenguas. Profe, ya se va a acabar la reunión. Espera, le envío un mensaje. Tranquilos. A ver, toca todos. A ver, le envío un mensaje. A ver, le envío un mensaje. A ver.